Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia utilizando jabón. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y depósitalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Bienestar para ti. Gobierno del Estado.